Casi Creativo presenta Si Bitcoin fuera una persona Hola, ¿qué tal? Soy Bitcoin y ahora mismo no sé ni cuánto valgo Año 2010 Hola amigo, yo soy Bitcoin y quería pedirte que inviertas en mí ¿Qué es lo que eres tú? ¿Spam? No, que va, yo soy una... Eres una pirámide No, yo soy... Ponzi Que no, que yo soy una moneda digital ¿No estás aburrido ya de pagar todo con dólares y euros? ¿Y que te cobren comisiones por todos lados? ¿Y qué se puede comprar contigo? Lo que tú quieras Pizza, por ejemplo ¿Y cuánto vales? Por ahora valgo un poco menos que un céntimo Pero en el futuro seguro que... Un céntimo dice, qué perro Yo creo que tú eres spam Además, prefiero invertir mi plata en Nokia Adiós, que te vaya bonito Vaya... Oye, Bitcoin No pude evitar escuchar y a mí sí que me interesa, tío Tengo un dinerito ahorrado aquí No es mucho, pero es algo Toma, que viva el futuro Harto ya de pagar comisiones Ey De pana, mira Gracias de corazón Este dinerito vale mucho, ¿oíste? No se me va a olvidar Año 2011 Óyeme, pero Euro No te estés subiendo así a lo loco Pero si eres tú el que está bajando ¡Tonto! Ey, ¿qué pasa, dólar? ¿Cómo va la cosa? ¿Ves? Ya nos está alcanzando Bitcoin Nos está alcanzando, suena mucha gente Te está alcanzando a ti Año 2017 Ey, Fools Ando sin un céntimo ¿Me invitas el almuerzo? ¡Marley! Bitcoin Felicidades, brother Nos vamos a la luna ¿Qué? Tú creíste en mí cuando no era nadie Ahora me voy a la luna Y no me puedo ir sin ti Eres multimillonario, brother No me digas en serio Gózalo, papi Yo también me quiero ir a la luna contigo Bitcoin Ah, Fools Para este viaje ya es muy tarde Pero apúntate al próximo Toma Aquí están todos mis ahorros de toda mi vida Toma Muy bien Dáselos a mi secretaria Bye, baby Año 2018 Bitcoin ¿Qué te pasó? Ah, nada, hermano Aquí estoy otra vez quebradito ¿Y mis ahorros? Esto es lo que nos queda Mira No, hombre Bitcoin Me jodiste la vida, brother Dame acá eso que queda Ah, es que no vas a holdear ¿Qué holdear de qué, chicos? ¡Si tú eres un fraude! Año 2021 ¡Atención, criptofrikis! La pandemia frena la economía ¿Y adivinen qué? Yo me voy a la luna Los que holdearon se vienen conmigo Ya son millonarios Así que a gozar No te entiendo, Bitcoin Si me subo No me quiebras Si me bajo Te vas a la luna No sé qué hacer contigo, tío Fulano, yo soy volátil Igual me subo a un cohete Y me voy a la luna Que me da una depresión de caballo Y me voy al hueco Ni yo mismo me entiendo, chaval Y si alguien de aquí me entiende Que lo ponga en los comentarios Todos los demás ¡A holdear! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.